Maestros del CENTE tendrán un incremento salarial y en prestaciones de más del 6% a partir de la primera quincena de junio, informó Raimundo Lagarda Borbón, secretario general del CENTE, sección 54. Es un porcentaje de básica del 4.4, pero viene con un fortalecimiento a las prestaciones del 1.7, pero donde sí hay un despegue importante, es una compensación nacional única que se construyó en 2014. Más de 16.000 trabajadores de la educación de la sección 54 verán reflejado el aumento salarial a partir del próximo mes, detalló Lagarda Borbón. A la primera quincena del mes de junio, estamos esperando ahorita que se puedan radicar los recursos de la federación a los estados para que la secretaría aquí en Hacienda, en Sonora, pueda hacer los cálculos y hacer los pagos correspondientes a los compañeros. Creemos que es una respuesta que cumple, siempre vamos a aspirar a más, siempre, siempre, pero hoy creo que el gobierno federal ha dado una respuesta importante al Magisterio Mexicano y Sonorenza en particular. Los maestros recibirán a partir de la primera quincena del mes de junio su incremento retroactivo al mes de enero, indicó el secretario general de la sección 54 del CENTE. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa. ¡Gracias!